Bienvenidos a la jornada sobre el patrimonio hidráulico que organiza el Aula Ribusec, creada por el Ayuntamiento de Muchamel y el Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. A continuación, inaugurarán las jornadas el alcalde de Muchamel, Sebastián Cañadas, y el subdirector del área de entorno y sedes universitarias del Campus de Alcoy, Paco Picó. José Antonio, gracias. Buenos días a todos. Ponentes, que los tengo aquí delante, Armando Alverola, que es el ponente principal, y luego los miembros de la Mesa Redonda, Santiago Varela, Mario Bebiá, Paco Maciá, el propio Armando Alverola y Suni Brotons, que es la agronista oficial. Estas jornadas, que creo que son importantísimas, porque lo que pretenden es poner en valor, como se ha dicho, nuestro patrimonio hidráulico, vienen incluidas dentro de lo que se llama el Aula Ribusec, que, para el que no lo sepa, es un... dentro del convenio que tenemos con la Universidad Politécnica de Valencia, un convenio de subsede universitaria de su Campus de Alcoy, y tenemos otro convenio, porque no es el mismo convenio, pero es un convenio para poner en valor este patrimonio, como digo, y se llama Aula Ribusec, que ya está funcionando, ya está en marcha, y dentro de ese Aula Ribusec tenemos estas jornadas. Muchameles, como todo el mundo creo que sabe, cabecera de distribución y del sistema de riego del campo, del Camp de Alacán, y está desde 1910, y además, desde 1998, que se restauró el Asus de San Juan, que se empezó con la restauración de este sistema hidráulico, con todos los Asus y Acequias, se está en marcha y se está pretendiendo restaurar todo este sistema hidráulico, que creemos que es súper importante para la comarca, para Muchamel, y para toda la cuenca de este sistema de riego. Hemos seguido restaurando, estamos con el Asus de Muchamel, se está habilitando sendas y, como digo, todos los Asus, para poner en valor este patrimonio, y creo que el apoyo para la puesta en valor de este patrimonio y que las Administraciones sean conocedoras del verdadero valor de este patrimonio es importantísimo. De ahí también que se haya pedido la declaración de Vic de este patrimonio y aprovecho para agradecer a todos los que han manifestado su apoyo y a todos aquellos que ya han emitido informes sobre este parecer, sobre esta declaración de Vic, que es bien de intercultural y que queremos que sea declarado cuanto antes, agradezco su apoyo. Como digo, tenemos expertos que nos van a ilustrar con este tema. Muchamel queremos que encabece estas actividades que van encaminadas a recuperar este patrimonio y que esperemos que este encuentro sea el primero de muchos más que se tienen que tener con todos los usuarios de este sistema de riegos, es decir, los pueblos que pertenecen a este sistema de riegos y que esperemos que seamos capaces de llevarlo a cabo y recuperarlo. Agradezco la presencia de todos ustedes, alcaldes y concejales de estos ayuntamientos, alcaldes y concejales de la corporación, vecinos de Muchamel, vecinos de otros municipios, técnicos que nos visitan y sobre todo agradecer la presencia de una aula, de un instituto de Cayosa en Sarriá, que está aquí presente también y a los cuales le doy la bienvenida. Como digo, voy a dejaros con Paco Picó, que es el director del aula Riusec, que es un empeño muy especial de él y él hará la presentación de estas jornadas más técnicamente y dará paso a la mesa redonda. Muy buenos días, espero que sea fructífera y le recuerdo que después también hay una visita a los ASUS para que vayan la importancia de este patrimonio. Buenos días. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos. Para nosotros es un placer, un gozo tremendo ver la sala llena, lo cual quiere decir que este tema es un tema que interesa y de alguna manera nos afirma en nuestra labor de divulgación de esto que no es más que algo que forma parte de nuestra historia. Realmente somos historia siempre, nosotros nos presentamos, los hombres, las mujeres, la humanidad se presenta delante de la sociedad con nombres y apellidos que nos retrotraen a nuestra historia, es una cuestión directa, solo el apellido ya viene, cuenta quiénes son nuestros padres, quiénes eran nuestros antepasados, de dónde venimos, hay mucha información dentro de estas cosas. Sin embargo, hay un pedazo de la historia que siempre está olvidada, que incluso no se ha cuidado, y que forma parte de nosotros mismos, y esto es, por ejemplo, el patrimonio hidráulico de aquí de Muchamel, que forma parte de nuestra historia, de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia, incluso del estilo de vida de los últimos años, aunque sea una historia muy larga que puede abarcar hasta 400 años. Vamos a empezar a disfrutar de esta historia a través de los ponentes y yo les aseguro que vamos a seguir haciendo actividades de este entorno a la valorización de este patrimonio, de esta manera de ser, de este territorio que es muy nuestro, que no es solo de Muchamel, sino de toda la cuenca del río Sec, del río Monegre y de todo el territorio del entorno. Bueno, tengo que excusar la presencia aquí del director del campus, que por cuestiones sobrevenidas no ha podido estar aquí, pero en cualquier caso, desde el punto de vista institucional, tenemos ahora un vídeo que, bueno, dadas las tecnologías nos permiten, bueno, pues eso, el poder tener una presentación más oficial de rango. A continuación, vamos a proyectar un vídeo de José Miller Roig, director de delegado de Emprendimiento y Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia. Bon dia a todos. En primer lloc, voldria excusar la no assistència a este acte per motius principalment que estem de cap en el tema de la preparació del foro E-Quadrat, el foro d'Emprenedoria i Ocupació, i sobretot també que estem en l'any en què complim el 25 aniversari del programa IDES, el programa que fomenta la creació d'empreses de base tecnològica i innovadores i fomenta l'empededoria, i justament ha coincidit en dades. Per tant, ens sap molt greu no poder estar allí, perquè, a més a més, sempre he volgut anar a visitar la SUT i aquesta vegada era una oportunitat per a vora, a més d'una forma guiada, que ens sap molt greu per a tindre una oportunitat més endavant de poder visitar aquesta maravilla de la naturalitat. Bueno, dit això, volia saludar a l'alcalde de Muchamel, Sebastián Canyadas, i al director de l'Escola Superior, del campus del Coi, com n'hi ha fet a Torregrossa, i dir-los que aquesta jornada de Muchamel, patrimoni hidràulic, és una jornada molt potent, on tenim un gran ponent i una taula redona, on anem a parlar d'una cosa molt important, com és el patrimoni, que hem de posar-lo en valor. Aquesta jornada, dins de la campanya de Difutec, és possible gràcies a l'aula Riusec, que s'ha firmat en el poble de Muchamel, i si no fos per a aquesta aula, probablement aquesta jornada no es podria fer o no es podria fer en els mitjos i en la categoria en què s'ha fet. Per això crec que és molt important l'aposta per les aules d'empresa i les càtedres d'empresa, perquè ens permet fer coses per als estudiants, però també per a la societat, que d'altra forma ens seria més complicat fer-lo. A més a més, he d'agrair l'esforç que fa el campus del Coll per a, d'alguna forma, transferir aquest coneixement i eixe saber fer, diguem, a lo que és tot el contat i, per supost, també, en este cas, a l'Ajuntament de Muchamel, en el que crega en esta fórmula de l'aula d'empresa. Doncs bé, jo crec que, gràcies a esta jornada, per lo que m'han dit, estem parlant de més de cent iscrits, en la que hauria de destacar, que m'han comentat, que n'hi ha sobre uns 40 alumnes de l'IS de Callosa, d'en Serrià. Espero que aprofiteu al màxim i aquestes jornades, per a que siguin productives, no sols tenen que parlar els ponents i la taula redonda, sinó que teniu que parlar vosaltres, el públic, i crear un debat, perquè des del debat és com es pot avançar. I després, com ja he dit abans, vos enveja perquè aneu a visitar una meravella de la naturalesa que espero que jo pronti puga visitar-lo. L'ho dit, disfruteu al màxim i aprofiteu al màxim esta jornada.